Hola, soy Damián Batallini y bueno, acá quería mandarle a la Copa Argentina a Instagram mostrarle un poco lo que vengo haciendo, estoy acá un poco entrenando en el gimnasio bueno, después tomar unos matecitos y ver un poco de serie así que bueno, ojalá que toda la gente se quede en casa y trate de estar en cuarentena, pasarla de la mejor manera yo trato de pasarla con un poco de los entrenamientos que hago en casa así que tratar de meterlo un poquito acá bueno, acá tengo un par de camisetas que he cambiado, así que para mostrar un poco bueno, va a seguir entrenando y espero que todo se quede en su casa La pelota Francis McAllister en la mitad de la cancha Largo va a hacer el envío para que la pareja abría el Auche, está habilitado Ahí está Auche para el primero ¡Gol! ¡Gol! El partido que tuvimos por Copa Argentina, la verdad que Cañuela fue un equipo muy duro hicimos las cosas muy bien, pero bueno, se nos complicó también porque fue un gran rival la verdad que tenía jugadores de jerarquía muy buenos, así que fue una fase dura arrancar así, bueno, obviamente muy importante por haber pasado que era lo que queríamos capaz que no de la mejor manera, pero obviamente pasar era lo importante así que contento por seguir en otra fase de la Copa Argentina y bueno, en lo personal contento cuando hice el gol en la Copa Argentina contra Chivilcoy fue uno de mis primeros goles y la verdad que fue un gol lindo y también lindo porque sirvió para que el equipo gane, así que nada, es un recuerdo lindo que queda de la Copa Argentina y bueno, ojalá que sigan los goles en esta Copa